El foro es Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad y nosotras lo hicimos concluyendo una etapa de tres años de investigación en las prácticas laborales vinculadas a género de la industria del periodismo y de la industria de la publicidad y lo que buscamos es poner en discusión un poco las conclusiones de esas investigaciones que nos dieron cuenta de bastantes desigualdades laborales en relación a las políticas de género sobre todo ausencia de las políticas de género no solamente en las industrias periodísticas y publicitarias sino también en sindicatos, asociaciones profesionales y universidades vinculadas al sector. Nuestra expectativa es que el debate que se genera acá colabore en la modificación de las prácticas y en una democratización de las industrias del periodismo y la publicidad. El acuerdo compromiso que firmamos ayer, que lo firmaron 50 instituciones y organizaciones de los dos sectores, esperamos que sea una herramienta para las trabajadoras y los trabajadores para reclamar que esas instituciones que firmaron empiecen a implementar políticas de género. Es decir, de ninguna manera nosotras vemos el acuerdo como una estrategia de pinkwashing que podría leerse así, sino que lo ofrecemos como herramienta a quienes trabajan en el sector para que puedan generar incidencia para mejorar las prácticas laborales y para que efectivamente haya políticas de género en las dos industrias.